Estoy pensando en que cada vez que te veo Estoy loco por dentro Y tengo miedo de decirte lo que siento Desde que a mi vida tú llegaste Borraste lo que me duele Y no quiero que solo seas mi mejor amiga Tienes todo eso que me mueve Pero no soy muy valiente Y creo que ya entiendo cuánto tiempo necesito Así que Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es lo que yo necesito para poderte decir Que eres lo que quiero para mí Desde ese día que me dijiste te quiero Solamente pienso en ello Tengo miedo de decirte lo que siento Desde que a mi vida tú llegaste Borraste lo que me duele Y no quiero que solo seas mi mejor amiga Uno, dos, tres, cuatro, cinco Eso es lo que yo necesito para poderte decidir Que eres lo que quiero para mí Oh, 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 oh Y qué haré, no lo sé Yo no sé si ese sentimiento Solamente pienso cómo hacerle para poderte decir Todo lo que siento contigo Yo me siento yo mismo Espero al menos que tú sientas lo que siento Cuando yo estoy contigo Tienes todo eso que me mueve Pero no estoy muy valiente Y creo que ya entiendo cuánto tiempo necesito Así que uno, dos, tres, cuatro, cinco Es lo que yo necesito para poderte decir Que eres lo que quiero para mí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es lo que yo necesito para poderte decir Que eres lo que quiero para mí Oh, 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 oh